bueno pues aquí estamos de nuevo madre mía vamos a lo loco vamos a lo loco arriba abajo arriba abajo y hemos salido a la ciudad madre mía ajá hemos llegado al restaurante de alta cocina de michel carnicero igual podrías pedir algo para llevar ya que estamos aquí bueno pues venga toma un cuchillo pera 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 vamos perdona perdona igual no me has visto que estoy para tus colegas sabes se puede voltear y cubrirte vale 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 como voy a lo loco no me interesa precioso vale oye 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 mira una dos y tres te oigo te oigo te oigo te oigo te oigo pues se le ha dejado de irme papapapam ojo voy para cuchillo a ver vamos a empezar con este un momento un momento calmaos vale a este no le disparo y el uso a mí sí vale pues sin problema tiros de precisión ahí lo tenemos y el cuchillo ahí lo dejo vamos no me hace falta dividir bueno pues en un momento sabéis os habéis enterado quita quita los motios de lo que os ha pasado pues creo que yo tampoco vamos 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 no me va a dar verdad el tiraco enserio tío va mordando para atrás tris tras a ver espera 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 ahora no vaya quería disparar el cuchillo para que fuera para ellos pero que es que de manera macho Quien se diga que ando yendo Imposible, imposible que Vamos Le ha disparado la sartelidad ¿Ese o es cosa mía? Vamos Dale con la sartel en la boca Ay, madre Bueno, ya que vuelvo cojo esto Aquí me suena A secretito, secretito ¿Eh? ¿No? ¿Por qué está esto aquí? Bueno, en fin Bueno, bueno, la que os he liado Espera, espera Madre mía Vámonos con la sartén Verás Esto nada, es simplemente pasar así Y ya está, ¿no? Qué grande soy No, no tenía que haber hecho esto Ay, que esto me va a doler Vale Bueno, pues ni tan mal, ¿no? Me he quedado un poquito a cuadros Pero, oh, ni tan mal Vamos Ostras Que me disparan ¡Uuuh! ¡Como esquivo! ¡Vamos, crack! ¿Por qué os atravesan los disparos? Es que es increíble Es increíble esto Esto por aquí y nada, ¿no? Pero me quiere dejar de darle patadas a lo loco ¿Viste por abajo? ¿Puedo ir por abajo? ¿Puedo ir por abajo? Venga Nos vamos Verás Se viene ¡Nivel completado! ¡Vamos ahí! Valoración final Que a ver Que me lo paso pipa Que me da igual Venga, siguiente Que me venga arriba ¡Vamos! 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 Yo soy un profesional Es un Tranquil Vale, jefe Está cargado y listo para ponerse en marcha Ya iba siendo hora ¡Uy! Se va, jefe Y más vale que os hayáis encargado de cacho carne fugado para cuando vuelva Malditos vagos Claro, cuando dijo de matar al de abajo Era yo, claro A veces me duele lo que dice Vamos a quedar aquí un rato para disfrutar de la música ¡Mira! Hay una moto en lo alto de esas escaleras Es nuestra oportunidad de escapar Sí, pero antes nos cargamos a este, ¿no? ¡Oh! ¡Mira nuestro cacho carne! ¡Ahí va por lo demás! ¡A por él! ¡Uy! ¿Nos persiguen ahora en moto? Vamos, que los jefecillos nos persiguen ¡Ojo! Vale, vale La Q W S Vale, 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 vale Uf, esto va a ser una locura ¡Vamos! ¡Persecuciones en moto en la ciudad! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Vamos! Que eso salta y todo Uy, luego tú también, venga ¡Venga! ¡Pa, pa, 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 pa! ¿El coche también tengo que partirle? ¡Venga, vamos! Si hago por detrás así, ¿te pego por delante? ¡Oh, pringao! ¡Sam! Pam, 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 pam Espera, que recarga loco Pam, 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 pam ¡Pero matales! ¡Haz hago! Ay, ay, desmimbralos Acelera por ellos ¡Pam, pam! ¡Esa es la buena, esa es la buena! ¡Hija! Vamos ¿Qué pasa si vivo? Salta ahí A las motos, a las motos Venga, vamos A los coches, a las motos A todos Mira, al de atrás Ahora voy a poner el de la moto por detrás Y ahora voy al del coche Me freno, me pongo a su lado Y le escupo en la ventanilla Mira, mira, mira Y ahora le reviento Espera, voy a frenar un poquito más Eso es Vamos, vamos Ahora le pongo por detrás Crack Vamos Eso mola, mira Que os reviento con la moto Vamos Salta encima Ven, 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 ven Como de facho Salta encima, salta encima Revientalo Mira, soy como un conejillo Soy un conejillo Que no me pilláis Pringón Soy la moto conejo Ahí la tiene Vamos Como es fundo Como es fundo Dame balas Dame balas Que ya les he hecho candela Vamos Venga, arriba los coches Salta conmigo, coche Salta conmigo Vamos Salta conmigo, coche Vamos Vamos Mata carnicero Vamos El carnicero siniestro Anda, pilla ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Vas adelante? Vente para adelante Espera que salto para atrás Ay, que no me dejas ir para atrás Será, mamón ¿Qué haces? Venga, ¿en serio? Vas a pillar ahora Que no me da gusto Te voy a reventar la próxima Eso en la cara Listo Que eres un listo Ay, ay Esa es la buena Esa es la buena Que no te Pilla, pilla Pam, 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 pam En la boca En la boca Que no pare la fiesta Recarga Vamos Vamos Esperas ahora Esperas Mira, cabralita Pam, 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 pam Y justo se quita, ¿sabes? Vamos, 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 vamos ¿Viste? Para ti, para siempre Venga, vamos Uf, chaval Vale, vale, vale Estamos ahí, estamos ahí, ¿eh? Estábamos ahí Estábamos ahí Lo sabía Bueno, ahora por lo menos Con un par de balas Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo Ya no me Ya te estás controlado Ya estás controlado Ya estás controlado, crack Venga, vamos Vamos A ver Espera, que cambio de Ahora aquí tardamos un poco más Pero va directo Va directo Vamos, vamos Recarga ahí No sé a quién estoy disparando Pero ya me centro A ver, crack ¿No ves que estorbas? Ahora sí Acaba la lenta Recarga Ahí, en tu boca En tu boca, crack Vamos Que pille Vamos Ahora sí Vale, alote Mira la que he liado Hasta nunca Venga, lo vemos Habrá que mantener el perfil bajo Por un tiempo Ve al distrito nulo Vamos Está prácticamente desierto Podemos quedarnos ahí Hasta que se tranquilice la cosa ¡Hija! Tiene el completado Vamos Vamos Increíble Así se hace Si es que mando una moto Y me he vuelto loco Vamos, ya ha vuelto Dale caña Anda Ya toda la moto No está de color Y que sí Más usamos bananitos Ya estamos en el distrito Nulo Porque no vale para nada esto Un postre muy chulo Dice Bienvenidos a la fiesta de navidad De la Asociación Nacional De Cazas Recompensas Vamos Está muy bien eso De que se organice Menos mal Que no ofrece ninguna recompensa Por nosotros Pues sí La verdad Eh, bonita máscara Gracias crack Aunque no Venga, hasta luego crack Vamos Vamos a andar para atrás Oh, oh, oh Bienvenidos y feliz navidad a todos Soy papá Noel Es broma Soy Deni Todos sabemos que los padres No son más que figuras de autoridad decepcionantes Me alegro de ver tantas caras Pero vayamos al grano Sí, porque os habéis molestado todos En seguir la etiqueta Y presentaros aquí esta noche La mega recompensa de navidad La jugosa recompensa de este año Es precisamente Y dicen que está por la zona O sea, es recientísima Este año es recientísima Y dicen que está por la zona Por cierto En el cartel este de aquí Somos nosotros, eh ¿Pero qué? ¿Ese? Acabo de verlo Está por aquí En alguna parte Me cachis en la mar Menuda suerte Dispersaos Que no se os escape Por nada Cazarrecompensas A por nosotros Estaré esperando en mi despacho Para cuando queréis cobrar la recompensa Adiós al perfil bajo Déjame disparar desde aquí Son demasiados Hay que poner pesen polvorosa ¿Qué dices? No me deja disparar ¿Seguro? Que yo bajo Me lo cargo Déjale que suba Déjale que suba No puedo hacer miedo Mi cambio Es que me he sido a por ellos, eh Ah, pero vamos O sea, sin pensármelo dos veces ¿Y quién nos quiere muertos? ¿Quién nos ha puesto a la recompensa? La recompensa, loco Bueno, lo veremos Lo veremos Creo que ha sido la segunda peor fiesta La que he asistido en mi vida Tenemos que averiguar Quien ha puesto precio en tu cabeza Ve al despacho de Denny Quizás nos lo diga Si se lo preguntamos con educación Ja, educación Vale, vamos a ver Vale Oye, ¿puedo hacer una cosa? No Vale, crack Me lo imaginaba Venga, palanquitas para mí Palanquitas para ti Chavales Ya tienes que estar más espabilado Pero ahora hay que cerrarlo Eso es Y ahora hay que abrirla Vale Vale A ver Tengo que... Me tiene que dar tiempo ¿No? ¿Me da tiempo? Vale Pues hagámoslo así Vamos Ni tan mal Y ahora le pego una por aquí Madre mía Pero por favor Podría haber ido para arriba La verdad Venga, crack Hasta otra ¿Qué le he ido a la palanca antes que el tío? O sea, a mí que os lo explique Vamos, juego de palancas Tenemos juego de palancas Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Ya Ya está Listo Listo, calisto O sea O sea Uf, madre mía Menudo dos tiros limpios Increíble Vale Eso es Bueno, pues a ver Para ser cazas recompensas A ver cómo te lo digo No son muy buenos Que digamos, eh Vamos Ole Ole Menudo pull Me estoy formando Vamos a empezar por el camino Vamos Si lo tenemos ahí Bien Pam 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 Ojo Me están difrando de abajo Ojo, chaval La que he liado en un momento Por flipadete Nada De gratis La que me he liado por un momento Por despistarme un segundo, macho Madre mía Vale, vale No despistarse Hasta que no te despistes, loco Me ha seguido hasta el plátano aquí arriba a la derecha Le ha encantado eso Vale Perfecto Qué bonito Qué bonito, pero qué bonito lo hago ¿Qué le dispas a los pies, crack? Madre mía Preciosísimo Increíble Me sale solo Esto es increíble Increíble, increíble, increíble Vamos Qué locura, niño Pero si es que voy solo Voy solo por la Ve de bestial Pero cómo no va a ser bestial Eso Eso Ha salido el platanico ahí todo Como diciendo Eso me ha molado mucho Pam 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 Y los dos en la cabeza Ojito Vamos Bueno, pues espero que os haya gustado Y en el próximo Mira el platanito En el próximo más Adiós Chao Chao Chao